Muy bien, nos encontramos con el doctor Ricardo Gonzaga, defensor de José Córdoba en el caso que se sigue por el asesinato de Graciela Angulo. Gonzaga, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días a la audiencia. Bueno, cuéntenos un poquitito cómo está la situación procesal de su defendido, el señor Córdoba. Bueno, la situación procesal de Córdoba es hasta el día de la fecha, se le ha dictado el auto de procesamiento, ese auto de procesamiento fue apelado porque entiende la defensa de que no hay argumentos sólidos como para bajar un procesamiento y ese auto de procesamiento pasó a la Cámara Segunda, la Cámara Segunda de mi agravio le dio traslado a la querella, la querella en el día de ayer ha contestado, así como contestó la querella, le dieron vista a la fiscalía. La fiscalía obviamente tiene tres días para expedirse respecto de los agravios y el conteste de la querella y después la Cámara resuelve cuál es la situación. Vale decir que para el próximo viernes sabremos si se elevaba a juicio oral y público José Córdoba por esta imputación o habrá otros pasos procesales anteriores. No, no, para el auto de elevación a juicio eso es muy prematuro para decirlo porque si la Cámara entiende que la defensa tiene razón en el agravio, Córdoba estaría desvinculado de la causa. Por eso en estos tres días, a más tardar el viernes, la Cámara va a resolver si le da curso a la apelación o a la parte creyente. No, no, no. El fiscal tiene tres días para expedirse a partir de ayer. Una vez que se expide el fiscal, pasa a la Cámara para resolver, pero tengamos en cuenta que el día viernes es el último día judicial porque viene la feria, o sea que la resolución estaría después de la feria. ¿Y esto cuándo sería? Después del 25 de junio. Correcto. ¿Córdoba sigue detenido? Exactamente. Sigue detenido hasta que la Cámara se expida. Si la Cámara se expide favorable a Córdoba, Córdoba recuperaría su libertad, aclarando que Albochón no va a venir y si se expide en contra, Córdoba quedaría detenido y la causa seguiría con una etapa de investigación y con posterioridad la auto de elevación a juicio. Sin medida del perjuicio de la auto de elevación a juicio, Córdoba en esa instancia podría tener la libertad esperando el juicio oral y público o quedaría detenido? No, no. Se entiende de que si nosotros apelamos el auto de procesamiento porque entendemos de que no hay semiplena prueba para imputar a Córdoba en esta causa, si la Cámara se expide favorable a Córdoba, Córdoba estaría desvinculado de la causa, no tendría ningún juicio oral. Pero en el caso de que vaya a juicio oral, ¿podría esperar el juicio en libertad o detenido? Bueno, si se le concede la escarcelación, también lo tiene que esperar afuera, si se le concede la escarcelación, porque hemos apelado las dos cosas, se apeló la negativa de la escarcelación y el auto de procesamiento. Si el auto de procesamiento sale favorable, la escarcelación no tiene ningún sentido y no esperaría ningún juicio oral. Si en el caso de que la Cámara confirme el auto de procesamiento y le conceda la escarcelación, en ese caso estaría encarcelado y iría a juicio oral. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted.